A mí también me sorprendió, si bien me aferré mucho a Dios, que dio toque a esos corazones de esas cosas porque Él no estaba arrepentido y Él lo ratilló. Y aparte hizo distintas versiones, mentiras, pero la verdad que la justicia está a ver todo a favor de la víctima. Graciela, ¿cómo fue recordarnos ese momento que estuviste ahí ayer, que empezaron a leer la lectura del fallo? Lo único que escuché es que la jueza como que fue unánime, que estaban las tres de acuerdo y de ahí me bloqueé. Y no me acuerdo más nada, escuché eso porque fue algo, me larga llorar, no escuché más nada, solamente la perpetua, que estaban las tres de acuerdo. Y de ahí no halló lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!